Estamos en Guernica y hoy desde las 5 y media de la mañana hemos visto como el gobierno ha optado a la represión como la vía en vez de resolver las problemáticas sociales. Lo que se está haciendo acá en un territorio que ha estado abandonado de terrenos inundables y en lugar de dar una respuesta para construir un barrio popular, poner dinero del Estado para contener al millón de despedidos que ha habido en la Argentina a lo largo de la pandemia, la cantidad de personas que han sufrido las consecuencias sanitarias del COVID, en lugar de dar respuesta a eso, el gobierno con Berni ha optado por la represión. Han comenzado una cacería, no han dialogado con nadie, tienen muchísimos detenidos e incluso circula la versión de que hay una persona fallecida, una mujer. Si eso llega a ser de confirmarse sería un verdadero escándalo inaceptable, basta de represión. No puede ser que el gobierno ceda de esta manera a los reclamos conservadores. La sociedad que lo ha votado no lo votó para reprimir, lo votó para resolver las demandas y los reclamos. Para eso votaron que se vaya Macri. ¿Qué están haciendo hoy acá? Están dando la salida represiva a algo que es supersentido como es el problema de la vivienda. Basta de represión. La tierra de Guernica tiene que ser para los vecinos.